Bueno Continuaremos entonces con la segunda parte del debate sobre patrimonio cultural después de estas secciones y es que tenemos una noticia muy importante que la comunidad ha estado esperando y es acerca de la licencia de conducción pues queremos comentarles que tuvimos recientemente una reunión con las entidades encargadas y justamente tenemos una representante del comité que estuvo con nosotros es Sandra Rojas es muy probable que ustedes la hayan visto allí en Facebook en sus interacciones y ella efectivamente ha dicho ya llevamos casi un año en estas Sandra bienvenida cuéntanos qué ha pasado durante todo este año gracias por acompañarnos en Noticeñales Bueno muchísimas gracias, gracias por esta invitación un gran saludo para todos, a todas las personas y a la comunidad sorda de Colombia yo soy Sandra Rojas, mi seña es esta y pues hago parte del comité para la licencia de conducción entonces no ha sido un proceso fácil ha sido un tema con el Ministerio de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial vamos casi un año este mes ya cumplimos casi un año ¿cómo ha sido nuestra experiencia en participación? hemos visto que no se ha cumplido el año pasado en marzo, cuando hicimos el 26 de marzo que hicimos el plantón con el club de motocicletas, también las personas que manejan carro particular estuvimos en este plantón, llegamos a acuerdos y enfrente pues del Ministerio de Transporte hicimos pues este plantón, llegamos bastantes personas cerca a la Avenida El Dorado fue bastante, bastante amplio estuvimos esperando porque estamos exigiendo también nuestro derecho a la licencia de conducción nosotros queremos tenerlo las personas sordas de Colombia necesitamos tener ese acceso poder conducir automóvil, motocicleta por eso hicimos este plantón entonces estuvimos ahí bastantes horas del día pasaba el día y pues había muchas personas que era como que estaba pasando acá entonces ya nos llamaron llamaron a unos representantes el señor Henry Mejía, Daniel Ocampo, Erika y bueno subieron ellos al Ministerio de Transporte con los directivos de allá empezaron un debate bastante largo estuvieron hablando con ellos y pues fue algo muy positivo llegaron a unos acuerdos para hacer un calendario para las mesas, un cronograma para las mesas de trabajo llegaron a estos acuerdos y listo, bueno así terminó se aprobó pues con el objetivo de tener la licencia de conducción no sabríamos cuándo pero pues fue el objetivo entonces empezamos la primera mesa queríamos la primera mesa de trabajo pero pues se interpuso el COVID entonces a nivel nacional hubo ciertas reformas recuerdan que pues se enfocó en el COVID pues hubo un poco de desorden también con el tema de esto hubo también el paro nacional el Ministerio de Transporte no pudo enfocarse en este tema y se aplazó entonces bueno el proceso siguió con las prioridades que se tenía se mandaban correos para saber cuándo se trabajaba para las mesas de trabajo y pues se estaban enfocados en otros temas de la situación nacional pasó el tiempo y más o menos en junio o julio Fenasco le envió un correo pues pensando en la mesa de trabajo para cuándo se iba a hacer entonces según la ley para ver la resolución que pues hablando de la licencia no se obtuvo respuesta entonces ya el señor siempre envió un video convocando a un próximo plantón para pues para poder esto entonces ahí sí el Ministerio de Transporte dijo listo vengan y nos reunimos entonces estuvimos en una reunión con el Ministerio de Transporte la Agencia de Seguridad Vial Penascol el INSOR estuvimos hablando mirando ciertos argumentos qué respuesta nos iban a dar para la licencia de conducción nos mostraron pues ciertos argumentos y cómo debería ser y pues tenían un enfoque clínico tenían todavía este paradigma el enfoque clínico pensando solo en la deficiencia y pues eso no es eso no es lo adecuado las personas sordas damos ciertas ayudas visuales pero no un enfoque clínico pensaban en la deficiencia auditiva entonces se llegó se estaban en este debate y pues se pensó se vio que no era lo adecuado Penascol reactó un documento un correo pues adecuado para las personas por la comunidad sorda el cual se envió al Ministerio de Transporte pero no se obtuvo respuesta se volvió a comunicarse con ellos y no se obtuvieron respuesta pues para saber el tema de la mesa de trabajo entonces pues dentro del comité del par o el comité de los líderes del plantón entonces también nos comunicamos y tenemos una fecha límite que es importante que necesitamos una respuesta pero no no obtuvimos respuesta en ese entonces pasó el tiempo y ya llegando a diciembre ellos realizaron un texto y lo publicaron el caso es que lo publicaron y fue para nosotros algo bastante confuso porque no estábamos de acuerdo el Ministerio de Transporte es como si lo hubieran hecho por su cuenta y así lo publicaran como si así se aprobara esta resolución pero pues no se le avisó a Penascol ni a Linsor fue algo realmente confuso en lo cual estamos en desacuerdo entonces Henry Penascol el señor Henry pues leyó pues tenía un texto bastante bastante denso en español y pues la gran mayoría de personas sordas es incomprensible para nosotros pues porque el español un español tan denso no es tan fácil de comprender entonces fue por eso que Penascol que lo que hizo hizo una traducción de este texto se hizo una traducción que hace poco se publicó es por eso bueno se hizo esta esta traducción y pues las personas sordas vieron que no era que la verdad no estaban no estaban de acuerdo con esto tenían una visión clínica estaban pensando en la deficiencia auditiva y que seguían pensando en esto entonces es por eso que se volvió a realizar unos puntos adecuados una postura también dentro dentro de los líderes y se dio una respuesta al ministerio de transporte después de esto no obtuvimos respuesta esperábamos entonces seguimos volvemos a enviar un correo y nos dieron una respuesta para una reunión en febrero una mesa de trabajo con el ministerio de transporte la agencia de seguridad vial con el director Luis Lota con el viceministro y bueno nos reunimos estuvimos hablando sobre la resolución y pues nos decían que era tenían este enfoque tenían este enfoque tenían que evaluar también este enfoque y que cada seis meses se tenía que hacer una evaluación a las personas eso en realidad genera un gasto no estuvimos de acuerdo con esto entonces dimos esta información que no estamos de acuerdo con esto que no tengan en este enfoque clínico que pues bueno hay unas ayudas visuales pero es importante bueno algún certificado pero pues con eso es suficiente casos que estuvimos en desacuerdo y así continuó pues cada uno tenía una postura unos desacuerdos tenemos unos argumentos los cuales se mostraron y pues nos decían que otra vez otra reunión entonces había venido así casi un año ya cuando va a ser esta aprobación se ha dilatado cada vez más y eso también no estamos en desacuerdo o sea enviamos un correo esperábamos una respuesta entonces sí llegamos a un acuerdo a hacer otro plantón recuerdan que el 3 de marzo se iba a realizar el pasado 3 de marzo se envió esta información y el ministerio de transporte ahí sí ay listo no no venga reúna respondió con prontitud porque pues nosotros estábamos pensando cuántos insistimos y cuántos nos dicen que no es que estamos ocupados hace cuánto tiempo nosotros decidimos que el 3 de marzo íbamos a hacer de nuevo otro plantón y ahí sí ahí sí entonces la respuesta fue hace poco nos volvimos a reunir volvimos a hablar del tema con los argumentos cuál es el acuerdo al que íbamos a llegar fue algo de impactante pero no estábamos de acuerdo primero se publicó el tema de licencia particular pero no digamos transporte público transporte de carga transporte para el trabajo hay unas restricciones que no se deja que eso se iba a trabajar después que el transporte privado sí que se iba a llegar con este proceso en el transporte privado pero entonces cuando nos íbamos a reunir en realidad para la resolución porque nos dicen que en el artículo 21 habla de una limitación física que nosotros como personas sordas estamos dentro de una limitación física con otras discapacidades pero no pero nosotros no nosotros nos tenemos o sea nosotros creemos este enfoque este enfoque clínico entonces se aplazó la reunión estamos esperando pues no nosotros dijimos si esto se sigue aplazando yo lo dije vamos a convocar otra vez a un plantón entonces ellos dicen sí la otra semana están por confirmar esta reunión y pues ahorita les estoy dando esta información para que les quede más claro así es gracias Sandra a veces me confundo de la semana no 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 Gracias.